Yolanda Si yo pierdo la razón Culpable tú lo serás Porque ya mi corazón Sin ti no quiere la vida Yolanda me tienes que apetar Casi no vuelvo Yo tanto que a ti te quiero Y tú no me quieres a mí ¿Cómo es posible mi cielo Que pueda seguir así, mujer? Yolanda me tienes que apetar Casi no vuelvo Yo te brindo el corazón Un cariño puro y sano Sin embargo yo de ti No te recibo ese engaño, mujer Yolanda me tienes que apetar Casi no vuelvo Yolanda me tienes que apetar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.